Vamos a cambiar de tema, los trabajadores podrán solicitar licencia en su centro de labores para atender a sus familiares directos que se encuentren graves o con enfermedades terminales según se detalla en el reglamento publicado en el diario El Peruano. El trabajador de la actividad pública y privada tiene derecho a 7 días de licencia remunerada pagadas por el empleador para atender a hijos, padres, cónyuge, conviviente y menores sujetos a tutela e incapacitados por enfermedad grave, terminal o accidente grave. El reglamento de la ley dada en el año 2013 precisa que la hospitalización es un elemento clave para calificar la licencia. En principio el derecho es de los 7 días continuos, naturales, continuos, pero por acuerdo a las partes, empleador y trabajador podemos hacer que la licencia también sea fraccionada. Si la condición de gravedad continúa, además de la licencia, es un derecho del trabajador solicitar días de vacaciones y por acuerdo con su empleador usar más tiempo con cargo a horas extras que se puedan trabajar posteriormente. Para solicitar la licencia se requieren tres pasos. Comunicación escrita o correo electrónico indicando inicio, duración y el motivo. Documentación que acredite el vínculo con el familiar directo. Y certificado médico correspondiente. Si este documento no determina una enfermedad grave o terminal, el trabajador debe reincorporarse a su centro de labores. En caso de un uso incorrecto de la licencia, esto es considerado una falta grave. Si el empleador verifica que no se han cumplido con los requisitos de la ley, el mismo decreto supremo establece que es una falta grave del trabajador que seguramente podría merituar una sanción como el despido. En el otro extremo, que el empleador se niegue a otorgar la licencia, el trabajador puede ejercerla y si por ello recibe una sanción, éste podría presentar una denuncia ante Zonafil o acudir al Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!